en el distrito de Mala. Hoy se llevó a cabo una sesión de consejo en el distrito de Mala. De veras que Marquinhos no está súper cómodo, como se dice. Está súper incómodo. Porque parece que los cuestionamientos que se hacen en este medio no los aclara. Él no tiene por qué aclararme a mí, sino aclararle a la población que le dio el respaldo. Y revocatoria y mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Le pidieron, hace cinco meses, una regidora está requiriendo documentos e información y hasta el día de hoy no hay solución absolutamente de nada. Y también trataron sobre el Finber. Así es. Vamos a escuchar lo que sucedió en la sesión de consejo. en la ciudad de Mala, Cayeti. Ya van aproximadamente cinco sesiones de consejo. Aproximadamente cinco sesiones de consejo. Creo que ya van aproximadamente cinco sesiones de consejo. En la que estoy preguntando sobre la recuperación del parque Virgen del Carmen que se encuentra en el anexo Muhammadá. Y hasta ahora no me han repetido la respuesta pedido que se iba a hacer, pero luego no me refiero más la información. Por otro lado, me refiero a solicitar por segunda vez que aún no se encuentran en discusión los proyectos que han participado y los proyectos que han salido favorecidos del presupuesto participativo. Por otro lado, se solicitó la discusión, hasta ahora tampoco se da el horario de uso del abidema, toda vez que algunos deportistas me han hecho llegar a su comodidad porque en el portón del abidema sale un horario y no siempre se cumple, ¿no? También solicitar por intermedio del señor alcalde se haga el cumplimiento de las ordenanzas municipales señaladas en la estación pedidos en la institución de informes, tanto la ordenanza que crea el Consejo de Participación de la Juventud del Distrito de Mara, así mismo la ordenanza que institucionaliza el premio digital en la manga de la educación malena. Por otro lado, también tengo a bien solicitar el uso de la palabra a la gerente de obras para que nos puedan poner las razones y detalles por las cuales aún no se ha podido cumplir con el dependiente técnico para el fondo de inversiones que se viene coordinando con la Municipalidad Provincial de Caliente. Asimismo, solicito por intermedio del señor alcalde que me pueda facilitar, por favor, el nuevo reglamento 523 y solicito que este pedido pueda pasar a orden pendiente. Culminando con la estación pedidos, tengo que solicitar, creo que ya van aproximadamente 5 sesiones de Consejo, en las que estoy preguntando sobre la recuperación del Parque Virgen del Carmen que se encuentra en el anexo Muhammadam. Y hasta ahora me han repetido la respuesta pedido que se iba a hacer, pero luego no me repitieron más información y tampoco tuve más novedades. Y bien, es cierto, el año pasado, hace varios meses, me repitieron las fotos que se estaba trabajando, pero de ahí a más no tuve información. Asimismo, también cerrar esta intervención, indicando que hace dos sesiones de Consejo que han antecedido, he solicitado el informe de las observaciones por parte de la Contraloría General de la República, de la cual solicité que se me indique que estaba haciendo la municipalidad frente a las observaciones y de la cual solo me repitieron como respuesta todo el informe de la Contraloría, más no se me especifica en el documento el accionar de la entidad en línea. Marquiño, la regidora está solicitando mucha documentación, mucha información oficial para ir a hacer sus trabajos de acciones de control y Marquiño en este plan, chateando, en este plan con él no es, por lo menos por respeto al Consejo, por lo menos debe escuchar, y hay dos regidores que están acá a este lado, sí, acá a mi costado, sí, aquí a mi costado, se la pasan mirando el celular, nunca opinan, solo levantan la mano, yo no sé cómo se la llevan, gratis y fácil. Esta gente no debería estar, no se merece estar en el Consejo, porque son improductivos, en las sesiones de Consejo que uno observa, no se los escucha, no suena ni truena, es preocupante. Pero, cámara conmigo, vamos con este track.